Les quiero presentar a Claudius Becerra. Claudius es el gerente de marketing de producto para Sony Professionals y para la región de Latinoamérica. Tiene, bueno, más de 15 años de experiencia en la industria de soluciones de audio y video profesional. Es egresado de la Universidad de Eastern Michigan y con el título de Administración de Sistemas Tecnológicos. Y, bueno, actualmente tiene su cargo el desarrollo de soluciones profesionales de Sony para Latinoamérica. Claudius, muchas gracias. Bienvenido. Te cedo el micrófono. Gracias, gracias, Sergio. Y gracias por la oportunidad de que podamos participar con ustedes. Hoy día, y lo que habíamos hablado, quiero dar un poco más, abrir un poco el portafolio de lo que quizás muchos de los integradores y clientes que trabajan con Texo de lo que conocen de la línea profesional de Sony. Básicamente, para empezar, tengo aquí, y es lo que ves aquí, inclusive atrás mío, un poco de lo que nosotros llamamos de un ecosistema de la línea profesional. Donde Sony es un jugador bastante importante en Latinoamérica en varios proyectos, sean desde residencial, corporativo, educativo y obviamente todo lo que está relacionado también con la área de broadcast o generación de contenido. En la parte de lo que es más conocido, por el lado de muchos de ustedes, es la línea de bioproyectores. Entonces, muy rápidamente, solamente dar aquí un breve update de cómo estamos quedando nosotros para Latinoamérica con la línea, ya lo que sería para este año 2021. Donde lo que ves en amarillo son modelos que están entrando ya en su fase de descontinuación. Algunos que recién están siendo descontinuados, ahí aparece en negro. Y los modelos que nosotros en realidad estamos posicionando para lo que serían aplicaciones para residencia o sistemas de alto nivel para aplicaciones de home cinema. Donde aquí tendrías quizás el modelo GTZ 240 que aparece en la parte inferior de la pantalla. Así como también, igual que el año pasado, tuvimos algunas aplicaciones que mucha gente utilizó la línea laser compacta para aplicaciones de multiuso. Entonces, eran sistemas en que el cliente lo quería poner el proyector en la sala, donde había mucho tema de luz incidente directamente en el ambiente. Como también muchas veces en la zona del lazador. Entonces, para este nivel de aplicación, tenemos los dos modelos abajo que es el PHZ60 y el PHZ50. Que encaja muy bien en este tipo de aplicación y son modelos, todos los que ven aquí relacionados son modelos a laser. Entonces, es un snapshot muy rápido de lo que es la línea de proyectores. Lo que para Latinoamérica nosotros vamos a estar trabajando. Por lo tanto, me gustaría aprofundizar un poquito más y dar un repaso para que conozcan otras líneas de producto, como es el caso de los Bravia. Pero aquí estoy mencionando un poco de los Bravias, que son Bravia Pro, ¿no? De la línea profesional. Aquí se trata de equipos que no son televisores, pero son monitores, ¿no? Monitores con grado profesional, de trabajar 24-7, de tener aplicaciones tanto para modo horizontal como vertical. Donde en el caso de México, por el tema de NOM y eso, que harían solamente los modelos desde el 55 hasta el 85. Los dos modelos más pequeños en realidad no es algo que estamos manejando para México. Pero dentro de esta línea, que es inclusive la línea nueva que fue lanzada el año pasado, que es la familia del BZ40H, existen muchas funciones y muchas nuevas características para esos modelos. Donde aquí vos tenés un equipo que inclusive con una nueva tecnología te da un tema de luminosidad y candela mucho más alta. Que hay una tecnología nueva que estamos implementando para estos monitores. Son monitores ya Android y que te soportan varios otros tipos de aplicación para cartelería digital, ¿no? Inclusive tiene funciones de tener un player incorporado. Além de que pueden trabajar con aceleradores de imagen para poder gestionar un mayor brillo y también un nivel de calidad de intensidad de colores mucho más fuertes de lo que vendrías quizás a un monitor convencional, ¿sí? Es una familia, inclusive con la nueva línea, lo que mencionaba, tiene lo que nosotros llamamos de un peak brightness. Que básicamente depende del análisis que se hace el panel de cómo es la imagen, él puede intensificar el nivel de brillo en ciertos puntos. Entonces eso te va a dar una imagen mucho más homogénea, donde vas a tener mayor brillo en ciertas unidades y no, digamos, hacerlo muy, digamos, homogéneo en toda la imagen, que la imagen quede muy brillante y pierde un poco lo que son los niveles de negro. Ese es algo que tenemos con la nueva línea del VZ40H. En su lado cosmético, lo que vas a ver son líneas un poco más delgadas. Antes el modelo era asimétrico. Este modelo ya es simétrico porque obviamente no existe lo que había en la línea anterior, que era la parte inferior, había como la lectura del infrarrojo para el control remoto. Ahora ya es completamente cuadrado, simétrico. Y el logo, por ser para aplicación profesional, no es muy visible. Entonces en la parte lateral, para aplicaciones exactamente de cartelería digital, ¿sí? Viene reforzado el chasis y obviamente se utiliza mucho bien para todo ese tipo de aplicación. Y los conectores son todos ahora laterales, que eso también facilita mucho para cualquier tipo de aplicación pública. Aquí un poco sobre la información del modelo. Aquí obviamente la presentación vamos a disponibilizar a todos. Entonces con mucha paciencia pueden ver los detalles a su tiempo. ¿Qué funcionalidades tiene ese producto? Obviamente es un producto que puede utilizar para varias aplicaciones de corporativo, hotel, retail, hasta para casas también, porque tiene una función pro. ¿Y qué es la función pro? La función pro de esos sistemas es que tú puedes configurar aplicaciones y también integración con otros sistemas de automación, ¿no? Para hacer toda la parte del control de las pantallas de forma remota, porque él tiene una entrada RJ45 para que lo controles vía la red. El sistema tiene plataforma abierta de API, entonces tú puedes configurar un API que quieras trabajar, inclusive el suporte HTML5 para programación de lo que sería, digamos, displays o información, digamos, de digital signage, contenido. Y esa es una forma muy interesante, el equipo puede trabajar solito, sin la necesidad, inclusive, de un software de digital signage, porque puedes cargarlo o sea una aplicación, un API, o sea correrlo a través de una lectora USB conectado al equipo y lo puedes programar para que cuando se encenda, corra la aplicación desde ahí, lo que ves exactamente en esta lámina, ¿sí? Que puedo yo configurar y configura a través del menú Pro y cuando el equipo se encende, ya empieza a correr toda la aplicación que yo ya tengo preconfigurada con imágenes o videos. El sistema también tiene algunos accesorios que serían para convertirlo en una unidad de touchscreen, entonces sirven para unidades, digamos, tótenes de información o mismo yo quiero utilizarlo para en ambientes educativos, tengo esa oportunidad de hacerlo aplicando una membrana touchscreen, así como también utilizarlo para situaciones de lo que sería bioconferencia, con un sistema, una cámara que lo puedes configurarlo y obviamente a través de la aplicación conectar a sistemas como estamos hoy en día, como en el caso de Zoom. Además de eso, aquí tengo solo un poco interesante mencionar que es un producto profesional, no es un producto de consumo y el producto aquí son algunas características, todos los detalles, pero eso a su tiempo con la presentación lo pondrá a verlo. Todos los modelos son 4K HDR. Aquí solamente mostrando lo que ya había mencionado, que la línea de la nueva familia son los que están disponibles para México y ahora me gustaría entrar a una tendencia que ha sido muy de alta debido a la pandemia y es algo que Sony también ha jugado muy fuerte para todo lo que está relacionado a ambientes de transmisión de video o streaming. En el caso de aulas o clases, nosotros manejamos varios sistemas que combinados ofrecen una solución muy cosa efectiva, que estamos hablando de sistemas de micrófono IP, sistemas de cámaras robóticas, un sistema que te cría la inversividad para el profesor, de crear un ambiente virtual y obviamente lo que tenemos, lo que serían las pantallas profesionales, los monitores. Con ese tipo de sistema uno puede combinar inclusive con otros switcheos de video, que en el caso aquí MSX 500, para poder ingresar y manejar múltiples entradas de video. Hablando de eso, entonces, ¿cuál es el corazón de ese tipo de sistema? Nosotros tenemos un equipo que se llama Edge Analytics Appliance, que es esa cajita negra que ves aquí en la pantalla. ¿Qué hace ese sistema? Yo recibo la imagen de una cámara y esta imagen de la cámara dentro del sistema a través de inteligencia artificial, yo puedo crear un evento o puedo crear cierta función que está relacionada con lo que yo quiero entonces desplegar en la pantalla para hacer el streaming o lo que quiero yo transmitir según sea el tipo de aplicación. Estamos hablando de extracción de escritura, de hacer un auto-tracking de una cámara PTZ, hacer un close-up gesture, de hacer un enfoque a una persona. Y el más utilizado es hacer un croma virtual. No sé si han visto, ¿te acuerdas la persona del tiempo, del clima, cuando está hablando? Entonces, es la misma función, pero sin la necesidad de tener un estudio. Entonces, con ese sistema, lo que vas a ver, incluso te lo voy a hacer un playback muy rápido sobre el croma key. Voy a quitar el volumen, solamente para que vea qué es. Aquí yo tengo la cámara, esa es la imagen de la cámara, pasa por dentro de esa cajita, y esa cajita te pone este overlay o este background para que el usuario pareciera que estuviera en un estudio. Entonces, son productos que hoy en día se está utilizando mucho para aplicaciones corporativas, para iglesias y todo lo que está relacionado con educación también. Porque el costo de la solución es mucho menor do que tener que hacer todo lo que sería relacionado a un estudio de producción. Aquí, básicamente, solo para que vea cómo es la configuración, la cámara, el laptop que utilizas para configurarlo, y, obviamente, la salida de video y ya tú puedes utilizar un splitter para multiplicar esta imagen y otros sistemas. Bueno, combinando la solución, tenemos también lo que son este equipo nuevo, que es un micrófono IP. ¿Cuál es el diferencial de ese sistema? Es un micrófono IP que tiene dos canales y ya cuenta con un DSP embedido, o sea, ya el propio equipo tiene la función en que tú puedes entrar y puedes manejar el nivel de cada canal. ¿Por qué dos canales? Por general, utiliza un canal más cercano, que te cubre más o menos tres metros de distancia, y eso es para hacer lo que sería la grabación, ¿no? Y el segundo canal pudieras utilizar para refuerzo sonoro. Perdón, es el revés. La grabación es el segundo y, obviamente, el primero es el refuerzo sonoro. Porque, entonces, grabación te da mucho más amplitud y distancia. El sistema es POI y ya es Dante nativo. Entonces, a través de un software que tenemos, y es gratuito, una vez tengo un arreglo de esos micrófonos, puedes entrar a cada uno por la red y puedes configurar el nivel de audio y, obviamente, hacer los ajustes que necesitas para el DSP interno. Y si en el sistema o el ambiente de la sala que estás utilizando, tiene un sistema que sea Dante, es transparente. Solamente a través de la red le asignas el IP y ya empiezas a trabajar con el micrófono. En el caso que tengas un sistema que no sea Dante, entonces, ahí lo que necesitaría sería poner un conversor entre la mitad y, obviamente, pasarlo de digital a un sistema analógico, ¿sí? Pero, obviamente, es algo muy interesante porque es súper compacto y no necesita ningún otro cable, solamente uno que sería el de POI y es por ahí donde va toda la parte de audio también para el sistema. Bueno, llegando a cámaras robóticas, que es otra línea que manejamos, nosotros tenemos un iLab muy fuerte y hoy en día no solo para aplicaciones de broadcast, pero debido a la pandemia estamos hablando también todo lo que está relacionado a aplicaciones de uno trabajar en la casa, de pronto uno, en vez de trabajar con la webcam que tengo, necesita un sistema un poco más profesional, puedo trabajar con cámaras robóticas, hasta con modelos de cámaras fijas, que es el caso de esos dos nuevos modelos que tenemos aquí, que son cámaras POI. Esas cámaras tienen, una es de lente fijo y otra tiene un lente con su óptico motorizado. Ambas trabajan, todas las cámaras son, digamos, por la red, entonces yo tengo la señal que puedo utilizar directamente conectada a mi computador, como también yo puedo estar conectado con la señal de física de la cámara entrando a un switcher o entrando a cualquier otra fuente de video que necesite trabajar. Ya cuando una empresa trabaja en ambientes en que necesita múltiples cámaras, necesita quizás un controlador, que es lo que ve aquí abajo, los dos joysticks, el RM-IP10, RM-IP500. Cada uno pudiera estar controlando hasta 100 cámaras en un ambiente completamente digital a través de la red. En las cámaras POV o la cámara que son compactas, aquí en la SRG-XP1 es una cámara fija, como mencionado, ya es 4K, 60P y tiene un gran ángulo, o sea, una lente gran angular de lente amplio de más o menos 102 grados. Entonces te cobre mucho más de lo que yo tengo hoy en día. Quizás estamos hablando aquí, ¿dónde estoy? Unos 75 grados y esa cámara te abriría mucho más el espacio. Y puede ser utilizada para varias aplicaciones, sea nuevamente en la casa o hasta aplicaciones, lo que mencionamos de iglesias o pronto en radios, que muchas veces hoy en día no es solo la radio, yo no quiero escuchar, pero quiero ver la interacción entre los apresentadores, como sistemas de juegos o en educación. Ya la XB25 es una cámara fija, pero esta sí tiene un lente motorizado, en qué te puedes manejar, dependiendo de distintas aplicaciones, en que necesitas un poco más de distancia. La presentación la hice así bastante rápida, porque hoy en día lo que queríamos era abrir un poco el portafolio y no entrar en muchos, muchos detalles, pero de pronto ver el potencial y quizás la oportunidad que exista para algunos de ustedes. Yo sé que la gran mayoría trabajan en el mercado residencial, pero yo sé que también muchos manejan ambientes corporativos, como también quizás están buscando abrir un poco más, expandir tu negocio dentro de lo que es una gran tendencia hoy en día en el mercado, que son todas esas aplicaciones de streaming y todas aplicaciones de buscar hacer el tema de envío de video remoto. Entonces aquí dejarte un poco abierto más ese espacio para que discutamos y ver un poco las preguntas. ¿Cómo te parece Sergio? Para que de pronto lo hagamos un poco más dinámico. ¿Sí? Sí, adelante. Gracias Claudius, gracias Fabiano, que también está aquí con nosotros en la sesión. Ahora sí que pueden escribirnos sus preguntas en el chat y bueno, ya sea Claudius o Fabiano o su servidor, podemos irlas contestándole en todo el foro. Adelante. Gracias. Bueno, desde aquí como entré por Zoom no tengo como ver el chat, ¿no? Pero si hay algo ahí, me voy a saber. Correcto. Y si no es, ¿por qué entendieron todo? Pues sí. No, pues al parecer creo que tu presentación Claudius fue muy clara. Solamente, bueno, hubo una pregunta, la voy a comentar para todos. De Félix, de Jesús Barragán, dice que, perdón, no capté si Claudius comentó que los monitores profesionales tienen alguna versión touch interactiva. Es así. Y bueno, la respuesta que aquí da Fabiano, los monitores Bravia Pro no son touch screen, pero que cuentan, que Sony cuenta con un accesorio en el cual se le puede aplicar, es una película que se puede aplicar al monitor para que este se convierta en touch screen. Exactamente. Y inclusive el interesante de este touch screen. Bueno, estás ahí mostrando, ¿no? Eso. Y el touch screen funciona. Tanto desde si tú conectas tu computador a la entrada USB de ese touch screen, como también conectas el touch screen directamente a la entrada USB del monitor y ya lo que hay es, hay como un paso que tienes que hacer para cargar una aplicación para que el monitor tenga el menú de regresar al anterior o ir al menú principal. Y ya funciona el monitor solo con ese touch screen, ¿no? Y ya tú puedes navegar según la interfase que tengas del Android, ¿no? Ok. Muchas gracias. Y repito, ¿no, Sergio? O sea, lo que, la intención nuestra es para que ustedes tengan un poco de visibilidad de más allá de lo que todos nosotros trabajamos. Y obviamente quizás aprovechar la oportunidad que hay en ese momento en el mercado. O sea, nosotros hemos tenido muchas buenas ventas en todo lo que está relacionado con esas cámaras PTZ, la parte de los monitores para aplicaciones. O sea, hay una demanda, ¿no? Importante en el mercado. Y muchas veces son demandas que no necesariamente uno necesita llegar a la mina y que sea un superproyecto, pero son varios proyectos, varios clientes que están interesados. Como mencioné, el tema de iglesias, ¿no? O el tema de radios, las pequeñas radios, que están buscando cómo mejorar un poco. Porque como hoy en día ya todos estuvimos en un año muy digital, ya hay cómo ofrecer al cliente una forma de que se pueda sobresalir. Entonces, por ejemplo, lo que yo te mencionaba, en que hay clientes que están buscando una forma de que tenga este look and feel de tener un sistema más profesional, como es el caso ese del Chroma Key virtual, pero sin necesidad de hacer una gran inversión. Entonces, eso me hace con que mi mensaje me sobresalga un poco más de otra competidor o otra empresa que únicamente esté en una imagen de un video. Claudius, Fabián, hay una pregunta de Jaime y Freiría. ¿Los nuevos proyectores ya están disponibles? Mira, los proyectores y lo que te había mencionado, esa es la línea que vamos a partir de abril que vamos a estar trabajando, ¿no? Y básicamente todo el que yo te hablé son los que obviamente estamos nosotros trabajando para tenerlos disponibles, ¿sí? Digo, a lo mejor voy a aclarar aquí el punto por qué hasta abril por el... En marzo, si, corrígeme Claudius, es porque... Bueno, más bien, en abril inicia el año fiscal en Japón, ¿cierto? Correcto, así es. Por eso que en abril hacen este movimiento. Nosotros vamos de abril a marzo, entonces estamos en ese momento terminando todavía nuestro 2020, ¿no? Ya, sí, están en pleno cierre de Q4. Ya posteriormente, cuando nosotros tengamos la información por parte de Claudius y de Fabiano, pues nosotros la subimos en su sistema y, bueno, les hacemos llegar la lista de precios y, bueno, cualquier tema relacionado con algún entrenamiento. Una otra pregunta de Jaime Frey a los... ¿Más el tiempo de la NOM? Sí, bueno, dependiendo, Jaime, porque si de un proyecto en específico podemos colgarlo como familia, pues el tiempo para el trámite de la NOM se reduce abismal, ¿no? Pero, bueno, una vez que tengamos nosotros la información, que tengamos la información, tenemos que mandar a hacer el trámite de la NOM y que, bueno, pues el trámite de la NOM puede llegar a tardar entre un mes, un par de meses, ¿no? Dependiendo de la carga de los laboratorios. Y yo creo que, obviamente, la NOM se implicaría quizás, o sea, si hablamos del modelo, que es más, digamos, para un home, estamos hablando quizás del, digamos, el GTZ 240, ¿no? Porque solamente quizás ahí vas a tener Bluetooth, Wi-Fi, pero los demás no tienen funcionalidad de comunicación, entonces no necesitas el IFT. Es aún más sencillo, ¿no? Sí, claro. Al menos de traer un proyector, una comunicación, o una conectividad vía Bluetooth o wireless, pues sí, dificulta un poco el tema del trámite de la NOM, porque eso, y ustedes tengo que explicar, eso es otra NOM que hay que cubrir en ese aspecto. Enrique Solís, entiendo que ya solo habrá un modelo para Home Feeder en 4K. Es correcto. Es correcto. Que sería el 240. Y lo que hablamos, ¿no? O sea, lo que sí hay una tendencia grande, la gente está utilizando el PHZ60 y el 50, que son nuevos, para ambientes, digamos, Full HD, pero ambientes multiuso. Ok. Porque el otro 4K que tenemos es el 380, pero ese de pronto es un cliente mucho más high-end, ¿no? Es correcto. Y tienes el 270 también, pero ese también es algo mucho más high-end. Sí. Sí, pero ya es un proyecto más en específico, en cuestiones del espacio, etcétera, etcétera. Y bueno, también del tamaño de la cartera del cliente, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Tengan alguna otra pregunta dentro de la sesión? ¿Que no? No. Bueno, agradezco el espacio, Sergio, y lo que yo te digo, o sea, abrir un poco las oportunidades y esperamos contar con todos ustedes y también cuenten con nosotros, ¿no? Estamos aquí para apoyar. Gracias, Claudius. Gracias, Fabiano, por la presentación. al resto de la audiencia, también les agradezco que nos hayan acompañado en la sesión de Sony. Sobran cuatro minutitos, pero bueno, nos vemos en la siguiente sesión de las 12.15, ¿sale? Para que hoy tenemos cuatro minutitos para ir a tomar agua, café, ir al baño, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Sergio, si hay algún interés, de pronto, de que aprofundicemos sobre alguna de esas categorías, con mucho gusto contigo, podemos coordinar un webinar y hablar más en específico, ¿sí? Detalles de él. Perfectísimo. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Gracias, Claudius. Gracias. Gracias. Feliz día.